Me parece terrible que siga hablando, si ustedes miran en algunos párrafos, es copia y pegue del discurso del año pasado. Entonces, me parece de una mediocridad que realmente me angustia bastante, porque los vecinos este año, aparentemente por el discurso, no van a tener ninguna respuesta. Todo depende del gobierno provincial, del gobierno nacional. Lo que ha dejado de manifiesto el intendente con esto es la falta de pericia, de gestión y de conducción que tiene. Habló de, en un momento, lo voy a leer textualmente, de concejales caprichosos, obstinados y empacados. Sí, por eso insisto en la mediocridad del discurso. Yo supongo que está hablando de concejales de su mismo partido político. La verdad que desconozco, no sé por qué lo dicen los concejales no oficialistas. Somos gente grande, somos gente seria y lo hemos demostrado en todos estos años de trabajo. ¿Esperaba otro discurso? En realidad, lo que se estila por lo general cuando hay una conducción tan deficiente como la que hemos tenido, que al menos el último año sea un año esperanzador y a lo mejor con proyectos que quizá a lo largo del tiempo no se cumplen, pero ni siquiera eso. El intendente acá se mantuvo en todo su discurso hablando de nación y de provincia. Y cuando él dice que los gobiernos no le dan nada al intendente de Esquel, porque es radical, no habla de los demás gobiernos, sino de la impericia que tiene él para gobernar, obviamente. Si no, ¿cómo sería? Sería, tendríamos en el país intendentes todos del mismo color político, porque lo que el intendente dice es que por ser de un partido diferente al nacional y al provincial, él no obtiene fondos. Eso está hablando de él. Gracias.